Vamos directo a revisar la receta porque ya le vamos a recibir a nuestra Carolina Gómez, nuestra chef, que nos va a preparar o enseñar a preparar esta causa de atún express. Los ingredientes para esta maravilla son los siguientes, una bolsa de puré instantáneo, una pasta de ají amarillo, un poquito de limón, una palpita madura, también necesita un tarro de atún, ojalá en agua, mayonesa, dos huevitos, aceitunas negras, un poco de cilantro, sal y pimienta. Y con eso estamos listos y ya vamos a ir a prepararla. Ahora nos vamos a cocinar. Muy bien. Bueno, tenemos acá el puré en caja, el cual usted va a seguir las instrucciones que dice la caja, pero le va a agregar menos leche. Ah, ¿cuánto menos leche? Esa es la pregunta. Si dice dos tazas, coloque una y media. Perfecto. Ya, porque queremos un puré compacto. Ok. Bien. Ya. Luego vamos a echar una cucharadita de pasta de ají amarillo. Esto está más rica, le da color y saborcito, un poco picante, eso sí. ¿Qué pasa si no me gusta el picante? Lo dejamos con la pura papita, el puro puré. Le mando un beso a las chicas, a la Romy con la Shechu, que me están viendo y a la Brie, que son mis mejores amigas con la mamá y la hija, que son las 11, que le encanten esta comida. Oye, ¿está con Luis Miguel ahora no? No, Luis estaba enojado conmigo porque no le contestó un WhatsApp y no me hizo nada. Ah, Luis Miguel. No se le va a pasar. No se le va a pasar. ¿Tú sabes cómo es? Oye, le quiero mandar un besito a la gente de la revista Mestizos. Ay, sí, vivo en la fuga. Con mis chiquititas en la portada, mira qué belleza. La portada de la última revista Mestizos, ahí con las chiquitas. Permiso. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a ver la visita. Sí, ya estamos. Oye, quiero agradecer la última noticia. Por destacar a mi hijo que estaba en llamas, no saben, tengo que pedirle cita para que me hable. Y la primera aparición de Paula Sembler gracias a mi hijo, de la mano de mi hijo, en el móvil de ayer que no le gustaba nada. La puso en aprieto. Sí, después me dijo, sí, me gustaban las cosas, era para jugar. Ay, mi amor. Tiempo televisivo. Tiempo televisivo. Mira, mira, qué bueno. Ahí está quien dice, hijo de Antonio de la Ríos hizo sufrir en la tele. Le decía, ¿te gustan transformas? No. Ay, qué le muestro, qué le muestro. Ahí está Bruno Galeani, mi primogénito. Ahora sí, perdón, no te interrumpimos. No, está bien, está bien. Ok, montamos entonces. Vamos a montar. La hija de José lo primero. Así es. Yo me saqué los zapatos. Bueno, acá para empezar a montar esto, porque esto es muy rápido, tenemos que, voy a colocar acá, usar un timbal o bien puede ocupar esto que es un molde de PVC cortado. Ok. Ya, súper simple. Y vamos agregando el puré primero. Claro, mientras tanto vamos viendo que todos los ingredientes son cortaditos. Tiene que ser hueco porque no. ¿Dónde puedo encontrar eso, por ejemplo, esto que es picante? Eso es en los supermercados. ¿No es por una vega? Sí, también en la vega. Oye, tenemos el pollito desmechado acá, también con la mayonesa. Y acá tenemos el atún ya, con la mayonesa, porque tenemos opciones, ¿cierto? Podemos rellenar en este caso con atún o con pollo, puede ser camarones también. Pero voy a hacer Ernesto al menú. Y fíjate. Ernesto, un perro salchicha que juega, juguetea con... Ya vi la hora que está soltera, ¿eh? Es mi colólogo. Ernesto es mi cololo. Es verdad. Pobre, lo tengo podrido. No, no voy a carmelada. Ayer navegamos. Es verdad. Lo abrazo al pobre. Lo abrazo. Bien, agregue entonces el atún y ahora voy con una capita de palta. ¿Ah? Y ahora voy con una cuchara, empezamos a presionar y sacamos el limón y mira cómo queda. Qué rico. Y para decorar podemos colocar, por ejemplo, este maíz cancha que también lo encuentran en el supermercado. ¿Por qué no tiene sal? ¿Yo le puedo echar sal? Y le puedes agregar, sí. Yo siempre lo veo, al lado de un pico sal, freírlo. ¿Y las aceitunas y el cilantro dónde? Podemos colocar acá arriba aceitunas. Perfecto. Unos pimentones cortados en brunoise. Y unas hojitas de cilantro. Brunoise. Mientras nos cuentas tu primicia, vamos a ir armando la de polio. Estás embarazada. Muy bien. Vamos con la de polio. Soy del tren fantasma. No. Ok.